¿Qué es la tensión de la presentación? Así que me voy a vengar. Y voy a deciros que todo lo que han dicho los ponentes en las charlas anteriores es bullshit. En castellano significa mierda. Y que no os lo tenéis que creer. Por lo menos no todo. Tenéis que ser críticos. Pensad por vuestra cuenta y contrastad la información. Siempre hay que contrastar la información. Con ellos y con lo que voy a contar yo. Si hay algo que no os lo creáis, lo que tenéis que hacer es contrastar la información. Intentar que siempre sean fuentes fiables. Y ver si lo que dicen es cierto o no es cierto. Si está basado en datos o simplemente es especulación. Y para ponernos a prueba en esto, yo os voy a decir a lo largo de esta charla una mentira. Una mentira. Y no os voy a decir cuáles. Para que estéis atentos. Para que tengáis las antenas extendidas. Detectando todo lo que yo diga. Y que seáis críticos. Y que no. Porque alguien esté aquí arriba. Y os cuente una milonga. Y os diga. Soy un catedrático. Medicina. O un catedrático en lo que sea. O soy un campesino de Barcelona. Pues tampoco. No porque sea una persona de autoridad. Debéis creerlo. Ni a mí. Ni a ningún otro. Tenéis que ser críticos. Si os algo suena raro. Entonces. Dudar. Y. Por favor. Contrastar la información. Y comprobar que eso lo que cuenta es verdad. Y espero que este curso os sirva para esto. Yo voy a hablar de homeopatía. De homeopatía. Y como llaman de desvelado el misterio. Pues. Realmente. Es un fraude. Científicamente. O la mayoría de científicos. Dicen que esto es un fraude. Pero sin embargo. Vemos. Yo creo que tengo muy alto esto. Voy a basarlo. Perdón. Sin embargo. Vemos que. Que. Que hay muchos médicos. Que recetan homeopatía. Muchas farmacias. Que recetan. Que es. Que venden homeopatía. Y mucha gente. Que dice. Que le funciona. ¿Por qué? Y eso es lo que voy a intentar contestar. En esta charla. ¿Por qué? Pero para contestar adecuadamente. Quiero enseñaros. ¿Cómo se evalúa un medicamento? Y para enseñaros cómo se evalúa un medicamento. Voy a hacer. Es. Lo que necesito. Voy a hacer un juego. Que se llama. Que voy a llamar el juego de las terapias. Es un juego macabro. Y cruel. Así que tened cuidado. Y para hacer este juego. Necesito. Necesito. Necesito voluntarios. Que estén dispuestos. Que estén dispuestos. A morir. Y si eso no. Que sean valientes. Pero no una muerte ahí. Heroica. De un balazo. Ni nada por el estilo. No. Una muerte. Cruel. Y despidada. Porque os voy a inyectar. Un virus. Un muero. Un muero. Un muero. No me acuerdo que no había nadie ahí. Con el ordenador. Y es un virus muy peligroso. La muerte es casi segura con este virus. Tiene una tasa de mortalidad enorme. Un muero. Pero bueno. No todos van a ser malas noticias. Estos heroicos voluntarios. Lo que van a recibir. Serán tres terapias. Los voy a dividir en cuatro grupos. Y van a recibir tres terapias. La terapia A. La terapia B. Y la terapia C. Pero uno. Un grupo. Desgraciadamente. Y lo haré al azar. No va a recibir ninguna terapia. ¿Quiénes sobrevivirán? Bueno. Como... Si empiezo a matar a la gente aquí. El año que viene. No vais a volver. Y encima me echarían de la universidad, creo. Vamos a simular que os voy a infectar. Y para ello voy a repartir unas cartas. Un juego de cartas. Eh... Que os voy a repartir por ahí. Para que... Eh... Esto. No quiero que las giréis por el momento. No quiero que las giréis por el momento. Mientras las reparten... Eh... Voy a explicar en qué consiste el juego. Detrás de cada carta. No las giréis, por favor. Hay... Eh... Solo puede haber dos resultados. Que... Eh... Estáis muertos. O... Os habéis curado. Y... Eh... Como he dicho. Habían cuatro terapias. A, B y C. Y al que le toque. Pues se tendrá que arriesgar. Y no... Y no va a haber ninguna... Ninguna terapia. Y ahí... En las cartas. Hay un... Un... Hay cuatro cartas especiales. Esas cuatro cartas especiales... Tienen un asterisco. A que le toque. Pues le toca. No sé si es bueno o malo. Ya lo veremos. Eh... ¿Dónde está el asterisco? Pues ahí. ¿Vale? Para que lo detectéis. Esperaremos a que... Termine de repartir. ¿Vale? ¿Cómo? No. El problema es que está muy alto. Ahora va. A ver. Ahora mejor, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo subo un poco? Ah, vale. ¿Está bien? ¿Me oís? Un poquito más alto. Hola. Probando, probando. Uno, dos. Vale. Es el problema de ser... El técnico y el ponente al mismo tiempo. Muy bien. Ya tenéis todas las cartas. No las habéis girado. Pues vamos a empezar a hacer el juego. El primer paso... Es... Los que tengan una carta especial. Que tengan asterisco. El que... Es el... Donde está el circulito. Eh... Que levanten la mano. Muy bien. Ahora quiero que os levantéis. ¿Vale? Solo vosotros vais a mirar el torso de la carta y vais a ver el resultado. Y el que... Y entonces, confesaréis cada uno de vosotros el resultado de la siguiente forma. Me llamo y decís vuestro nombre. José Manuel. He seguido la terapia X y he sobrevivido o he muerto. ¿Entendéis? A ver. Prueba. A ver. Tienes que decir la forma esa de... Me llamo... Ah, tengo que presentarme. Sí. Ah, bueno. Y nada, soy un víctima más. No, simplemente tienes eso. Me llamo Amadeus. Sí. Y he seguido la terapia... ¿Qué terapia has seguido? La C. La C. He seguido la terapia C. ¿Y has sobrevivido o has muerto? Pues he sobrevivido de momento. Muy bien. Me llamo Martín. He seguido la terapia A y estoy curado. Muy bien. Me llamo Antonio. He seguido la terapia B y he sobrevivido. Me llamo Miguel. No he seguido ninguna terapia y estoy curado. ¿Apágalo? ¿Apágalo? Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Cuatro personas han sobrevivido independientemente de la terapia que han seguido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Que la terapia da igual? ¿Que han tenido suerte? ¿Que la enfermedad no era peligrosa? ¿Os he mentido? Esa es la mentira que yo os decía y he dicho, puede que ser, puede ser. Son conclusiones. Pero hay un pequeño problema con estas conclusiones. Y son todas correctas. Y es la que yo hubiera sugerido. Y es que, con cuatro personas, poco podemos decir. A lo mejor es que han tenido suerte, o que la terapia no, 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 la terapia daba igual, o que simplemente el virus no era tan peligroso como yo os he dicho. ¿Cómo podemos saber? Pues viendo una gran muestra de enfermos y mirando qué terapias han seguido cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer el resto de cartas. Y para ello, vamos a hacer, los que tengan la terapia A, por favor, que miren el dorso. Y que se levanten los que están curados. Tres personas. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso por los que se han salvado. Vamos a seguir con la terapia B. Lo mismo, os levantáis. Los que se han curado. Muy bien, os sentáis. Siete que se han curado. Un aplauso, claro, para los que se han salvado. Y los que hayan seguido la terapia C, por favor, que se levanten. Y que se... Que se levanten, ¿qué digo? Que se hayan curado. Tres también. Muy bien, un aplauso también para estos tres. Y la última, ninguna terapia, por favor, que haya seguido ninguna terapia y que se haya salvado. Por lo menos el de antes, que tenía el asterisco, que se levante. A que menos que se haya muerto de... Bueno. El de antes se había salvado. También tenía una... Y era una única persona. Ahora ya tenemos más datos. De la terapia A, se han salvado tres y se han muerto siete. La terapia B, se han curado ocho y se han muerto dos. De la terapia C, se han curado tres y han muerto siete. Y de ninguna terapia, solo se había salvado el que antes se había levantado y hablado. Fijaros como si nosotros solo hubiéramos conocido esos cuatro, hubiéramos pensado que esa enfermedad era un invento de las farmacéuticas para convencernos, para tomar las terapias A, B o C. y que realmente no se veía de nada. Pero sin embargo, aquí, con estos datos, podemos sacar más conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Que la terapia B es más efectiva. Que la A y la C son iguales. Que el virus era peligroso. Y que no tomar ninguna terapia es peligroso, pero siempre hay alguien que se salva. Y eso pasa a lo largo de la historia. Cuando ha habido una pandemia, siempre hay gente, gracias a nuestra variabilidad genética, y gracias a la evolución que nos ha dado esa variabilidad genética, tenemos la ventaja de que si algo afecta a una persona, puede que no afecte a otra persona. Incluso el virus más peligroso, el VIH, el ébola, hay gente que se salva sin seguir ninguna terapia, sin embargo, hay gente que muere. Y eso, en gran medida, es gracias a nuestra variabilidad genética. Bueno, llegados a este momento, pues lo que se hace es destapar las terapias. El científico, hasta el momento, no sabía qué estaba dando, y los pacientes no sabían lo que estaban recibiendo. Y en este momento, cuando ya tenemos todos los datos y todas las conclusiones, es cuando vamos y destapamos las terapias. Y vemos que la terapia A era la homeopatía, la terapia B era un medicamento especial, y la terapia C era placebo. Y aquí podemos sacar muchas conclusiones con esto. Y a esto se le llama experimento doble ciego. A ese tipo de experimento se llama experimento doble ciego, donde ni el científico ni el paciente saben qué terapias están recibiendo hasta que se obtienen los datos y las conclusiones. ¿Por qué? Porque así evitamos los sesgos, que ya hablaré de eso más adelante, que cometemos todas las personas, incluso el más racional de los científicos, o el que se crea más racional de los científicos. Porque al final, si yo llevo mucho tiempo, llevo 10 años o 20 años investigando sobre un medicamento, yo quiero que ese medicamento funcione. Es la labor de mi vida. Y a lo mejor, sin darme cuenta, estoy cogiendo ejemplos que me benefician para mi resultado y descartando otros que van en contra de mi resultado. Sin embargo, si lo hacemos ciego, ni siquiera el investigador se da cuenta de qué terapia le está dando y puede evaluar mejor la eficacia de los medicamentos. Con más objetividad. Y esto es lo que se llama el experimento doble ciego. Y una cosa que se hace es, desde que se descubrió el... Bueno, se descubrió... Desde que se tiene... El placebo se conoce desde hace mucho tiempo, pero desde que se tiene en cuenta, pues muchas veces se compara, si no hay un medicamento equivalente, se compara siempre con el placebo, para evitar lo que hablaremos más adelante. Y esto es ciencia. Lo que hemos visto antes es el método científico aplicado a la medicina. El método científico se puede especializar a cada una de las ramas de la ciencia. Y este es un ejemplo de aplicabilidad en la medicina. ¿Y qué es una pseudociencia? Pues que no sigue el método científico, no se sustenta en el conocimiento, no aceptan las críticas, y no realiza experimentos doble ciego, en concreto con los experimentos en medicina. Y lo que decía el filósofo Mario Bunge, es que la pseudociencia es siempre peligrosa, porque contamina la cultura, y cuando concierne a la salud, la economía o la política, pone en riesgo la vida, la libertad o la paz. Bueno, esto ya lo hemos visto, porque es otra cosa que me han chafado durante el curso, este también me lo han chafado, que es lo que la divide de la ciencia a la pseudociencia, pero simplemente lo que hace la pseudociencia es que obtienen las conclusiones, que realmente serían las hipótesis, y no las contrastan, y las hacen ley, y dicen, estas son mis conclusiones, y no voy a aceptar críticas, no voy a hacer experimentos para validarlas, para intentar falsearlas, como comentábamos, y no voy a modificar, porque es lo que yo he sacado como conclusión, y me da igual los datos. Vale, pero, para ver si la homeopatía es, me gustaría saber, me gustaría, explicar lo que es la homeopatía, para que quede claro, porque mucha gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la homeopatía, pero antes de que yo entre a explicarlo, me gustaría que escucharéis a unos tíos, que son, no creo que los conozcáis, es una serie friki, que veo de vez en cuando, y que debe ser muy desconocida, que lo explica, que explica algo sobre esto. ¿Por qué Sherlock Kupen, supuestamente un prestigioso científico, duda de la homeopatía? Y por qué la gran mayoría de científicos usan la homeopatía, pese a que, a mucha gente dice que le funciona, le va bien, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de todo esto, voy a decir lo que no es la homeopatía. Mucha gente cree que es medicina natural, naturopatía, las plantas. Eso no es la homeopatía. Perdón, me he equivocado de transparencia. La homeopatía no es medicina. Y he tachado medicina, esa frase, digamos. He tachado, por una razón que voy a explicar y que me enteré hace dos días. ¿Por qué no es medicina? ¿Por qué no considero yo que sea medicina? Porque no ha demostrado su eficacia. Científicamente, no ha demostrado su eficacia. Y para que algo se convierta en medicina, tiene que demostrar su eficacia. Si tú tienes una planta milagrosa que cura cualquier enfermedad, si lo demuestras, se incorpora a la medicina y se utiliza. La aspirina, que todo el mundo lo sabemos, viene de la corteza del sauce. La corteza del sauce y eso se convierte, al final, como ha demostrado su eficacia, se ha convertido en medicina y nos lo están entregando en cómodas pastillas en vez de ir nosotros al bosque a rascar cortezas del sauce. No sigue el método científico. O si lo sigue, lo hace mal. No hay estudios en revistas. Y añado, en revistas serias. Porque claro, hay un journal, una revista, que se llama Homeopathy. Por supuesto, hay artículos de homeopatía ahí. Pero no hacen una revisión exhaustiva, no critican los artículos y aceptan prácticamente cualquier cosa. No hay ensayos clínicos que claramente demuestren que la homeopatía funciona. Y por supuesto, no suelen hacer doble ciego y si lo hacen, no consiguen demostrar que realmente funciona. Lo que decía antes, la homeopatía no es medicina natural. No es medicina natural. Una cosa es naturopatía, que eso sí que puede tener ciertos principios y ciertos fundamentos y de hecho, como ahora veremos, la ciencia se basa muchas veces en esto para crear sus fármacos, pero la homeopatía no es medicina natural. La medicina natural, normalmente, pues, uno se va, esto es idílico, ¿no?, pero se recolecta o se extrae de la naturaleza, se cultiva y después o se cultiva una de las dos opciones y después lo que se hace es se prepara normalmente artesanalmente, aunque cada vez hay más maquinaria, pero no se suele mezclar tanto como productos químicos que siempre lo relacionamos con lo malvado, como decía José Manuel López Nicolás, sino que se intenta dar una imagen de natural, de un proceso natural. Y después se puede meter en un excipiente esa medicina natural o en una bolsita con las hojas o depende cómo te la vendan, porque hay medicinas que te la venden en las herbolisterías que son naturales pero te las dan en cápsulas o en pastillas porque hacen ese proceso. La homeopatía no hace ese proceso, ya veremos por qué. Tampoco es algo que lo haga la gente normal, sino que suele hacerlo las grandes multinacionales incluso farmacéuticas venden homeopatía. Entonces con el argumento de las grandes multinacionales no quieren la homeopatía o atacan a la homeopatía porque le pagan mal contra su negocio eso es falso porque ellos mismos venden homeopatía y con unos márgenes de ganancias mucho mayores que la medicina convencional. Esto es lo importante la homeopatía no tiene principio activo como comentó López Nicolás también el principio activo es lo que realmente hace el efecto es la sustancia que se le añade a la pastilla que hace el efecto del medicamento y que tenemos y finalmente no es milenaria no es milenaria de hecho fue un invento de Samuel Hahnemann por ahí por 1800 y él pensaba que había una fuerza vital que dominaba el cuerpo de una manera dinámica y sin oposición y cuando había alguna oposición cuando esa energía se bloqueaba por alguna razón que él la explica y ahora la explicaré yo ocurrían las enfermedades y para esa energía que nadie ha conseguido medir ni conocer ni sentir ni nada pues él decía que lo podía volver a enraizar la energía correctamente enderezar la energía correctamente utilizando cuatro principios básicos que os voy a decir el primero es cuando algo esté más diluido más potente es el remedio lógico y para que veamos la lógica de esto necesito un voluntario que esté dispuesto a emborracharse ¿Nadie se presta voluntario? Muy bien gracias un aplauso para vuestro compañero Muy bien ¿Cómo te llamas? Yo Cristóbal Cristóbal pues Cristóbal lo que vas a hacer vas a llenar a mitad de los vasos de este 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 y este lo vas a llenar hasta la mitad con la botella de agua ¿vale? Sí, por favor me falta una cosita más o menos este lo quitamos muy bien muy bien ¿sabe poner botella? ¿sabe servir agua? un aplauso para nuestro camarero bueno yo voy a servir este whisky que traje de Inglaterra de Irlanda así ¿cómo ves? ¿sabe? un poquito más un poquito más ¿así? ¿bien? ¿bien? bueno vale vale bueno veis que tengo una botella de whisky y vamos a seguir los pasos porque vamos a hacer un whisky homeopático vamos a ver si realmente si diluimos algo mucho realmente su efecto como dice la homeopatía es más potente entonces lo que vas a hacer tú perdón ¿cómo te llamabas? Cristobal sí Cristobal como Cristobal Colón a ver si me acuerdo es un truco memorístico para mí porque si no yo es que soy muy malo con los nombres y se me olvida y entonces lo que vas a hacer es coger una cucharita del primer vaso lo vas a echar en el siguiente y lo vas a mover cinco veces hacia la derecha cinco veces por la izquierda y después le damos unos golpecitos con una biblia pero como aquí somos muy ateos y laicos y cosas así vamos a utilizar algo parecido que es una varita mágica ¿vale? vas a coger la varita mágica en una mano vas a coger la cuchara en otra muy bien sabes apoyar las cosas y lo que vas a hacer a continuación es coger la cucharita lo vas a poner ahí le vas a dar cinco vueltas para un lado cinco vueltas para otro y después le vas a dar dos golpecitos con la varita es muy importante mientras dices lo que pone ahí te lo pongo aquí para que lo veas tú mejor similia similibus curantur como si fueras Harry Potter ya tienes las gafas casi pues es lo que tienes que hacer y lo 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 bueno tú léelo o antes o después mientras como quieras similia similibus curantur muy bien muy bien muy bien lo ha hecho muy bien pues repite el proceso tres veces más mientras yo me voy a tomar un cafelito no no de la primera no perdón ¿cuál era? esta pues lo que tienes que hacer es de esta volver a diluir una cucharita que es a lo que se basa cada una de estas cosas se llama una dilución en la nomenclatura sí, sí, sí claro, claro sin media similibus curantur muy bien muy bien cada una de estas es una dilución que dicen los homeopatas normalmente es una parte del principio activo entre 100 de agua similibus curantur por supuesto es muy importante similia similibus curantur muy bien ya tenemos el principio activo pues normalmente esto se hace lo hemos hecho bastante poco porque lo hemos hecho cuatro veces este proceso se puede hacer seis veces doce veces treinta veces yo he visto hasta doscientas veces doscientos CH y ese es este proceso ir diluyendo la sustancia en agua y cada vez en agua en agua en agua hasta que llega al final bueno vamos a ver quién se emborracha más o tú o yo según la homeopatía él se tendría que emborrachar mucho más que yo porque yo bebo whisky pero él bebe un whisky homeopático potenciado hasta cuatro CH es una barbaridad ¿vale? brindamos por nosotros que salgamos vivos ¿está fuerte? ¿está fuerte? aplausos aplausos Gracias. No cojas el coche, por lo menos en una semana. Muy bien, ya hemos visto lo que es la homeopatía, ya es que no me salen ni las palabras. Por lo menos el primer principio de la homeopatía. Y voy a hablar un poco de la medicina. ¿Qué se hace en la medicina? La medicina también lo que hacemos es recolectar y cultivar, pero también se sintetiza principios activos. Ya cada vez intentamos sintetizar más cosas porque salen más barato que extraerlo de la naturaleza. Pero si yo extraigo una molécula de la naturaleza o sintetizo la misma molécula, las leyes de la química y de la física nos dicen que esas dos moléculas, al ser idénticas, tendrán exactamente las mismas propiedades. Y esto actualmente, aunque depende de quién haga el cálculo, está entre un 70, que todavía hay un 70% de los medicamentos que tomamos hoy en día, aproximadamente, vienen de la naturaleza, de algún tipo de naturaleza o de minerales o de algo, que nos hace falta sintetizar. Y hay otro por ciento que sí, con productos químicos, combinando ciertas materias primas, sintetizamos o con modificación genética, modificamos y obtenemos la molécula que nos interesa. Por ejemplo, la insulina, como hemos comentado, viene de una bacteria que ha sido modificada genéticamente para que cree una molécula que sea idéntica a la insulina de origen humano. Entonces, si las dos moléculas son iguales, pues esto... Y lo que se hace después es extraer el principio activo, ya si se sintetiza. Joder, es que después del whisky ya no me sale nada. O se recolecta, pues se obtiene el principio activo para tener exactamente la cantidad necesaria y poner en cada pastilla justo solo aquello, solo la cantidad que es necesaria. Y después se pone un estripiente y en cada pastilla tenemos la cantidad necesaria de principio activo y nada más. Y nada más. Para minimizar, pues, otras sustancias que podían tener otros efectos. ¿Qué hace la homeopatía? La homeopatía hace lo mismo. Exactamente lo mismo. Y sintetiza. Y después diluye, 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 diluye. Y después impregna una gotita o ese agua lo mete en un frasquito y obtenemos el estripiente o el frasquito con el producto homeopático. Por lo tanto, si la medicina no la llamamos medicina natural, aunque venga de sus orígenes en la medicina de la naturaleza, porque hacemos un proceso, puede ser químico o puede ser mecánico, para obtener el principio activo, pues la homeopatía no puede llamarse medicina natural. Porque hacemos exactamente los mismos pasos que hacemos en la medicina convencional, más uno, que es una vez que se tiene el principio activo, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, hasta que no queda nada. De hecho, tomarte una pastilla homeopática es tan probable, es tan probable, cuando se diluye hasta 30 CH, es tan probable como encontrar una molécula del principio activo en un mar de ese tamaño. Es decir, en un océano del tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En una esfera de agua, imaginaos un mar, un océano de ese tamaño, pues la probabilidad es de que bebiéndose un vasito de ese agua, encontremos una molécula del principio activo. Las probabilidades son las mismas. El segundo principio, ya hemos visto el primero, que es cuando más diluido, más potente. El segundo principio es que si tú, algo que te ha hecho mal, si te lo tomas de nuevo, te curará. No solo te curará, sino te cambia el color de la piel, el color del pelo. Pero, ese es el segundo principio. Y vamos a pasar al siguiente principio, que es una pequeña modificación del segundo, que no tiene por qué ser lo mismo. Puede ser lo mismo o algo parecido. Si te duele la barriga, ¿qué más te puede producir dolor de barriga? No sé, beberte un litro de gasolina. Pues, un producto hemopático podría ser coger un poquito de gasolina, diluirlo, y al final te tomas el vasito y supuestamente te cura ese dolor de barriga. Y esto, normalmente lo conocemos como magia simpática. Esto de que, y no me refiero a Juan Tamariz. ¿Conocéis a Juan Tamariz? ¿Todos? Por allí atrás veo que no. Yo creo que ya somos demasiado mayores, y bueno, a lo mejor no podemos actualizar y poner a Dinamo. Que a esto ya lo conocéis más, ¿no?, los jovencitos. Y no me refiero a este tipo de magia. La magia simpática se refiere a aquellas supersticiones que se basan en la semejanza. Como esta planta se parece a un riñón, pues si yo me tomo la planta, curará todos mis problemas que yo tenga con el riñón. El vudú se basa en esto. Si yo hago un muñeco que se parece a ti y le pincho, a través de la magia simpática, o la creencia de la magia simpática, pues yo voy a provocar los mismos males. Si te pincho en la cabeza, te dolerá la cabeza. Si te pincho en el estómago, te dolerá el estómago. Si te pincho en la pierna, te dolerá la pierna. Vale, para ver esto, me gustaría que lo viésemos también de una forma entretenida. Y voy a hacer el juego de las semejanzas. Y para este juego de las semejanzas. Y para hacer este juego necesito voluntarios. Entre 6 y 10 voluntarios. ¿Quién se anima? ¡Ah, animaros! ¿Nadie se anima? ¿Nadie se levanta? ¡Ah, arriba, arriba! ¡Vamos, uno! ¡Tenemos a uno! ¡Más, más, más! ¡Dos! ¡Va, si llegamos a tres! Y así dividimos a una persona en dos, ¿para qué? ¡Tres! Bueno, de este lado, ¿qué pasa? ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Me falta uno! ¡Va, de este lado, de este lado! ¡Anímaros! ¡El de antes! ¡Ah, porque si no, está borracho! Bueno, está demostrando que a él le funciona la homeopatía. ¡Nadie, aquí! ¡Va, uno más, uno más! ¡La chica! ¡Esa! ¡Va, levántate, levántate! ¡Muy bien! Así tengo, para aumentar la rivalidad, tengo chicas y chicos. ¡Muy bien! El juego es bastante sencillo. Bueno, no os he dicho para qué quería a los voluntarios, espero que no os moleste. El ejemplo, necesitaba seis voluntarios que estén dispuestos a correr. Muy bien. Y esto es un juego muy sencillo. Yo voy a dividir a vosotros en dos equipos, pero no solo a vosotros, sino al público. Aquí tengo una línea clara, creo. Yo es que ya la veo un poco torcida. En donde una parte va a ser un equipo y otra parte va a ser otro equipo. Por ejemplo, este va a ser el equipo del PP y este el equipo del PSOE. Bueno, bueno, para que no quejes. Este va a ser el equipo del Real Madrid y este va a ser el equipo del Barça. Bueno, va. Para que no os quejes. Vamos a hacerlo. Este es el equipo rojo y este va a ser el equipo azul. Y vais a participar todos. Lo que necesito es que todos tengáis preparados un bolígrafo. Un bolígrafo. ¿Vale? Todos los que podáis. Y el juego va a ser muy sencillo. Yo voy a ofrecer una imagen. Yo voy a hacer una imagen y voy a hacer una pregunta. Y vosotros tendréis que resolver... Vais a tener 60 segundos para resolver esa pregunta. Pero no la vais a hacer vosotros. Sino, a ver, el equipo rojo era el de mi izquierda y el azul el de la derecha. Ay, perdón. No, no. Coger una cada uno. Perdón. Coger una para cada uno. Los tres y las otras. Eso. Si necesitáis más después, porque a lo mejor hay gente que necesita más, me pedís y yo os doy otra del color que sea. ¿Dónde estaba el mando? Y vas a tener 60 segundos para responder. Pero no vais a responder vosotros. Sino la gente. Vuestro equipo. Tenéis que resolverlo vosotros. Vosotros tendréis que ir corriendo lo más rápido posible. La persona tendrá que escribirlo y después entregármelo. El primero que me lo entregue será el equipo ganador. Bueno, habrán cinco puntos. Si acertáis a la primera, os daré cinco puntos. Si no acertáis, si pasados estos 60 segundos no acertáis, os daré dos oportunidades más. Pero por cada oportunidad os voy a quitar dos puntos de lo que os podría dar. ¿Lo habéis entendido? Más o menos. Vamos a hacer una prueba. ¿Queréis que hagamos una prueba para que...? ¿Mejor? Bueno. Pues os voy a decir esto. Lo que vais a hacer es correr a alguien que levante la mano, el público que lo sepa, lo escribe y el equipo que me lo traiga antes ganará. Esta prueba no es puntuable. ¿Así que...? ¿A quién se parece o quién sería el preferido de la prueba? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece este? Bueno. A lo que es la cualquiera. Claro. Puede ser cualquier cosa. Pero solo hay una solución válida. Si no lo aceptáis, lo resolveré. Por favor. Por favor. Aún no hemos empezado. ¿Vale? Os voy a dar 60 segundos. ¿Vale? Como esto no es puntuable, no os matéis. Por favor. Mataros después, cuando sea puntuable. ¿Solo 0-1? No, corréis los tres o los tres o los repartís esa sala a lo largo. Es aconsejable que os pongáis distribuidos para llegar antes a esto. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Tenemos cuatro respuestas cada vez. No. Cuando tengáis una respuesta me la traéis. Y el papel es para utilizar. Por eso tenéis cuatro. Da igual, da igual, da igual. Eso es para poner distintas respuestas. Eso es para poner distintas respuestas. Cuando se sacabe el papel, otro papel. ¿Vale? ¿Repados? ¿Listos? ¡Ya! Muy bien, ya está resuelto. Está resuelto. Bueno, da igual, da igual. Realmente donde lo escriban da igual. ¿Vale? No cogeré el papel porque lo vais a tener que reutilizar. ¿Vale? Para la siguiente respuesta. ¿Lo han aceptado? ¿La respuesta? ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Un aplauso para Mario porque han aceptado la respuesta. Pues él ha escrito Mr. Bean. Y él, yo, si no hubierais acertado... Toma el papelito otra vez, coge el papelito. Yo os hubiera dado una pista. Os hubiera dado otros 30 segundos. Os hubiera dado otra pista. Os hubiera dado otros 30 segundos. Y al final, os hubiera dado la solución. Si no lo hubierais acertado. Y después sacaríamos una conclusión según la homeopatía. Porque yo voy a hacer esto, esto ha sido con política, pero lo voy a hacer con productos homeopáticos. Y vamos a sacar una conclusión. Según... ¿Quieres hacer una foto con esto? Entonces sacaríamos una conclusión que según la homeopatía, como lo similar se parece cura a lo similar o se parece a lo similar, pues Mr. Bean es tan buen o mal presidente como Zapatero. Según la homeopatía y este, el similia similius curantur. Un truco para los equipos, que tengo un par de equipos que son de la universidad, pero yo lo he hecho con alumnos de instituto y han sido más listos. Ellos se han puesto a lo largo, para llegar antes a la gente que levanta la mano, que quedarse aquí. Sí, vale ponerse ahí, ponerse ahora mismo, acercaros ahí, ponedlos distribuidos, ¿vale? Para llegar. Muy bien. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Vale? Porque voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué cura el cangrejo homeopático? Tiempo. ¿Qué por? Muy bien. Si alguien se sabe esto antes de... Si lo deduce, bien. Pero si alguien se lo sabe, porque esto ya lo sabía de otras cosas, por favor que no lo diga. Pero bueno, la respuesta es cáncer. Según la homeopatía, el cáncer... ¿Por qué? Porque el cáncer es el mismo símbolo que el símbolo... El cangrejo es el símbolo del cáncer. El horóscopo. Os voy a dar otra pista. Y como un cangrejo tiene forma de signo de zodíaco cáncer, entonces la salsa de cangrejo diluida cura el cáncer. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué ha dicho? Esto es verdad. Y para que veáis que esto no es la mentira que os he dicho que os iba a curar, que os iba a decir, aquí tengo el producto homeopático, que es Astacus fluviatilis, a los homeópatas les encanta el latín, lo utilizan para todo, que en cristiano paladino significa cangrejo de río. Y esto es el producto que he sacado de una foto de internet. Y esto es el prospecto que te dice lo que puede curar o lo que no puede curar. Y entre otras cosas, tumores recientes, cáncer de boca. Para que veáis que no estoy mintiendo, que esto se vende. ¿De quién era el papelito? ¿Estáis preparados? Bueno, el equipo azul, el rojo, ha ganado cinco puntos. Cinco puntos. ¿Vale? Un aplauso para el equipo rojo. Pero el siguiente va a ser bastante más difícil. ¿Preparados? ¿Qué cura lo que hay en la foto? ¿Qué cura lo que hay en la foto? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo ha aceptado el equipo azul, esta vez. Y eso que era difícil, este, era la solución. ¿Quién le ha hecho la solución? Rafa, Rafa. Un aplauso para Rafa, que ha sido... Os hubiera dado una pista, pero como no esto, os hubiera dado otra pista. Lo que ha dicho es claustrofobia, opresión, en fin. Bueno, como los alemanes estuvieron oprimidos por el muro de Berlín, el polvo de este muro, el polvo de este muro que se derivó hace ya unos años, pues cura la sensación de opresión. Y para que veáis que no me lo estoy inventando, aquí está la página donde yo añadí en mi cesta de la compra, ítem añadido de la empresa Helios Homeopathy, lo que ellos llaman Berlin Wall o, en latín, por supuesto, Murus Berlinensis. Y aquí está el prospecto que, entre otras cosas, pues la opresión, opresión, pues cualquier sentimiento así de opresión y de, ¿qué decía él?, de claustrofobia y cosas así, pues lo curará. Y esto no me lo estoy inventando, ya que... Pero no me tenéis que creer, lo buscáis en internet y lo comprobáis que realmente esto es así. Yo no quiero que me creáis a mí ni a nadie, ¿vale? Contrastar la información. Vale, el siguiente. ¿Qué cura? Esto. ¿Pepados? ¿Listos? ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! Ya está, ya está, ya está, ya está, nada, nada. Vale, como no habéis acertado, vamos a daros una pista. Realmente no era el calamar, sino la tinta de calamar. ¿A qué se parece la tinta de calamar? ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Ahí! Bueno, así te pistan muy, 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 muy... Tranquilos, tranquilos. Así te pistan muy fácil, como ya habéis visto. ¿Vale? Así que... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno... ¿Qué? Ah, vale... Vale, sí, tiene razón, tiene razón. Es que... ¡Tango, tango! ¡Tango, tango! Sí, sí, había estado antes de la pista, verdad, verdad. Me había equivocado, lo que pasa es que me habías dicho que leyese los dos últimos, pero solo había leído el último. Porque pensaba que nadie se le iba a ocurrir. Bueno, pues nada, tres puntos para el equipo azul, ¿vale? Porque esta era la última pista, bueno, era la anterior, o sea que os doy tres. Muy bien, un aplauso para el equipo azul, han acertado. Bueno... Eh... Vale... Según la homepatía... La tinta de calamar... Es similar... El whisky, el whisky, menos mal que... Sí, sí. Por eso siempre tomo un whisky antes de la actuación y os lo digo a todos, porque todos mis errores los achaco después al whisky. Según la homepatía, la tinta de calamar es similar al líquido de la menstruación. Entonces, cura todo lo relacionado con la mujer y su menstruación. ¿Cómo se nota que esto lo ha escrito un hombre, eh? ¿Verdad que sí, chicas? Pues, y para que veáis que no estoy mintiendo, ahí está el producto. Aquí está el síndrome premenstrual, sofoco, sudoración, menopausia, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, este creo que era el último. No, mejor. Sí, sí, cogerlo de aquí. Eh... De aquí. Los que estén gastados, si queréis. Vale, está aquí. ¿Vale? Eh... ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué cura? Esto. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Mónica. Un aplauso para Mónica, que la resuelve a la primera y lo tiene rápido. Diarrea, diarrea. Alguien estaba cerca, habían dicho estreñimiento y demás. Bueno, la cara... El perro tiene cara de estreñido, la verdad que sí. Pero la verdad, la pista no era el perro, sino la mierda. Eh... Bueno... ¿Cómo me diréis? Esto es mentira, esto ahí sí que es... Esto es la trampa, esto seguro que no sé qué, no sé cuántos. Pues, según la homeopatía, como la caca de perro se parece... Pues, a qué mierda, pues, para qué explicarlo, ¿no? Pues, cura todo lo relacionado con... Esto. Y este es el producto, que lo venden. Si queréis, eh... Buscarlo. Que... Que está. Lo podéis comprar. Eh... Excrementum Caninum. Treinta... Eh... Con esa dilución, no os preocupéis, lo podéis tomar tranquilamente. Porque ni una molécula, ni una molécula de la caca de perro queda en el producto. Bueno, pues, muchas gracias, un gran aplauso a los dos equipos. Aplausos. Eh... El equipo rojo ha obtenido diez puntos. Y el equipo azul ha obtenido ocho. Eh... Casi, casi ha estado muy reñido. La primera vez que, eh... Sale tan reñido, siempre había un equipo que... Eh... Salía más, más. Bueno... Ah... Este no, este es el cuarto principio. Pero este principio, este principio, eh... Ya ha dejado de existir. Los homeópatas no lo aplican. No lo aplican. ¿Por qué no lo aplican? Bueno, ya hemos visto los tres principios anteriores. Dilución. Lo mismo que te mata, te curará. Y lo similar, cura lo similar. Si es algo similar, lo diluimos, no sé cuándo, y te cura. Pero hay un cuarto principio. Debido a... Eh... Que Samuel Hahnemann era muy religioso. Y... Y estaba en contra, pues... Del sexo. Y él... Porque él creía que esa fuerza vital... Cuando se bloqueaba... Era cuando practicaba sexo. Y lo primero que recomendaba a Samuel Hahnemann... Era... Y después de seguir su terapia... Le daba un producto y no sé qué. Lo primero era... La abstinencia sexual. ¿Por qué hoy en día los homeopatas se han olvidado de este principio? Porque si no se quedan sin clientes. Directamente. Muy bien. Vale. Hemos visto la lógica de la homeopatía. Entonces... Mmm... ¿Por qué funciona? ¿Por qué la gente dice... Yo lo he probado, y a mí me ha curado el asma. Yo lo he probado, y a mí me ha curado el resfriado. Yo lo he curado, y a mí me ha curado el cáncer. ¿Por qué la gente lo dice? ¿Por qué los científicos estamos tan en contra? ¿Hay algo de la física y de la química que los científicos no se han dado cuenta y que la homeopatía, digamos que... Algo que no detectamos de la homeopatía y que los científicos, por mucho que investiguen, no pueden encontrar y que realmente funcione? ¿Es eso? ¿O hay alguna otra cosa? Porque hemos visto que los principios son totalmente irracionales, y podéis buscarlos incluso en páginas homeopáticas, os dan estos principios, menos el cuarto. A veces el segundo y el tercero lo resumen en uno. Eso también es cierto. Pero nuevamente son esos principios. Y los podéis buscar y contrastar y ver que lo que yo os digo es verdad, no tenéis que creerme. Insisto. Tenéis que contrastar la información. Bueno, pues yo voy a empezar a contestar. Puede ser que se lo tomen con otros medicamentos. A veces yo me tomo un medicamento que me ha recetado el médico, pero como complemento me tomo el producto homeopático. Cuando me curo, si me curo, le doy las gracias al producto homeopático. Si voy a peor, le doy las culpas al otro producto. Y he sacado este libro, que es de una doctora Odile Fernández, que no es de homeopatía, pero ha escrito un libro que se llama Alimentación Anticáncer. Pero nos va muy bien con esto. Esta mujer ha escrito un libro diciendo que ella se curó utilizando solo una alimentación vegetariana. que ella se inventó y que ahora se forra vendiendo esa dieta en forma de cómodos libros para que tú la hagas si tienes un cáncer. Lo que esta mujer no dice nunca es que recibió quimioterapia, y recibió radioterapia, y cirugía, y se sabe... Bueno, ¿sí? Sí, sí, pero sí que lo cuenta. Y en algunas entrevistas también lo dice. Pero no lo destaca. Y dice que ella sobrevivió, y en muchas entrevistas lo dice directamente, sin mencionar que recibió quimioterapia, gracias a la dieta que hizo. A la dieta que hizo. Realmente en el libro sí que lo menciona, pero poco. ¿Qué funcionó? ¿La medicina o la dieta? Pues con un caso, como hemos visto, cuando teníamos cuatro casos no podíamos saber nada. Con un caso no podemos saber nada. Y ella tampoco lo puede saber que su dieta funciona o no funciona si no hace ensayos clínicos doble ciego. Si ella no hace eso, por mucho que diga que funciona, no lo puede saber. Porque un caso puede ser mil cosas. ¿Puede ser que realmente haya funcionado? Puede que realmente sea la quimio o la cirugía que recibió, o que tuvo suerte, porque hay cánceres que remiten espontáneamente y ni una cosa ni la otra. Pero la probabilidad es muy baja, pero pasa. También puede pasar que tome medicamentos sin que el consumidor de la homeopatía lo sepa. Esto es un estudio que se ha hecho, y hay varios casos que iré viendo, que habla cuando la homeopatía tiene medicamentos de verdad y no lo dicen en el prospecto. Y lo venden como homeopatía. Y la homeopatía, que no es eso. ¿Entendéis? También puede ser el efecto placebo. El efecto placebo es desconocido por la ciencia, cada vez se investiga más, pero todavía nos hace falta buscar más información e investigar más sobre el efecto placebo. Y hay muchos investigadores que están trabajando sobre él. Lo que está claro es que el efecto placebo tiene límites. Y hasta ahora no hay ninguna prueba científica que ningún cáncer se haya curado solo por el efecto placebo. ¿Y por qué digo que tiene límites? Porque normalmente el efecto placebo mejora los síntomas subjetivos. ¿Puede mejorar, tener una mejoría fisiológica real? Con los datos científicos actuales no está del todo claro. De hecho aquí hay un estudio reciente que compara al buterol, el placebo, acupuntura para el asma. Cogieron a 46 pacientes. De esos 46 pacientes, 39 terminaron el estudio. Más o menos las cartas que yo he repartido son 40. Hicieron el mismo estudio que yo. Y lo dividieron en cuatro grupos, como os he explicado antes. El albuterol, el placebo, la acupuntura o sin ninguna intervención. Y como eran pacientes asmáticos, pues lo que se suele hacer es medir su capacidad pulmonar con una prueba que se llama volumen respiratorio forzado, CEP. Cuando siguieron el tratamiento se les preguntó, ¿cómo se sienten los pacientes? ¿Sienten que tienen más capacidad pulmonar? Y los que tomaron al buterol, el placebo o la acupuntura dijeron todos que sí, en el mismo nivel. Aquí veis que hay unas barras más bajas o de otras. Pero esto científicamente nos dice que estadísticamente es lo mismo. Que esa diferencia puede ser debido a errores estadísticos. Pero que realmente esta cantidad es lo mismo. Que parece que cara a la gente, el asma, para ellos, se le curaba igual si tomaban albuterol, placebo o acupuntura. Pero cuando se hacían medidas objetivas, cuando se le hacía la prueba a ver cuánta capacidad pulmonar tenían, claramente el medicamento era muy superior a los otros y los otros eran estadísticamente iguales a no tomar nada. Por lo tanto, del placebo desconocemos mucho. Y por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado si queréis curaros de una enfermedad por placebo. ¿Por qué? O se la estáis jugando. Y por ejemplo, con el cáncer, la estadística de supervivencia sin tomar nada es una entre un millón. Que son cánceres que reemiten. Ya no por placebo, sino no se sabe la causa actualmente. Hay algunos, por genética, por casualidad, porque sus defensas mutan y detectan el cáncer y atacan a las células cancerígenas. No se sabe todavía la razón, pero a veces pasa. Pero por placebo yo no me la jugaría. Arriesgarme a una enfermedad severa solo aplicando el placebo. ¿En el momento que tú conoces que es placebo, ya no tiene efecto? Dice que en el momento que se conoce... Claro, pero la gente no sabía en este estudio que era placebo. Si yo no me la juego, si no... Claro. Claro. Pero hay un estudio en concreto, lo que pasa es que haría falta que se repitiese, porque yo también lo pongo en duda, que demuestra que el placebo funciona aunque les digas a los pacientes que lo que están tomando es un placebo. Es un estudio que yo hace unos meses lo vi, salió anunciado en los medios, pero es un estudio. Hay que ver si esto es así, hay que repetir el estudio y que si se confirma... Lo que hemos estado insistiendo, un estudio no hace ley. O sea, tiene que ser el experimento reproducible y otros tienen que corroborar eso. Pues yo he visto eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Que desconocemos todavía muchas cosas del placebo. Ya, pero... Hay críticas sobre ese estudio también en ese sentido, diciendo... Realmente la gente sabía lo que era un placebo o... En fin, hay que ver si realmente se repite y en el momento en que tú conoces que es un placebo a lo mejor no. Pero es que a lo mejor el placebo es solo psicológico y no tiene ningún efecto fisiológico. En Inglaterra, en Inglaterra se mueren entre 4.000 y 5.000 personas al año de asma. De asma. Y hemos visto, aquí con este ejemplo, que la homeopatía no funciona para los asmáticos. Ellos pueden creer que sí, pero si no se toman el albuterol, pues le dan un ataque de asma y caen fulminados porque no tienen el medicamento cerca y se han tomado una botella de agua. Pero... Una crítica que hacen los homeopatas es que dicen... Es que el placebo no puede funcionar en niños o en animales. En bebés o en animales. Pero es que sí que puede funcionar. Y de hecho, este estudio, entre otros muchos que se han hecho sobre niños y bebés, demuestra que cuando más pequeño es el niño, más funciona el efecto placebo. Y se han hecho otros efectos. ¿Por qué? Porque los bebés, el típico cura cura culito de rana, que en Latinoamérica se llama rabito de rana, eso suena fatal en español y lo nuestro suena fatal allí. Pues, eso les calma a los niños. Se pegan un golpe, les dices eso y dicen... ¡Ay, cura cura culito de rana! Mi madre nunca me lo dijo, yo... Bueno, así soy de escéptico. Entonces, ellos se calman y se tranquilizan pensando que eso es efectivo. Y les funciona bastante bien y hay estudios que demuestran que el placebo, decirles, mostrar cierto interés por el niño cuando están enfermos, calma los dolores o los síntomas que tienen los niños. Y los perros puede pasar lo mismo, ¿entiendes? Los perros o los animales, porque el estudio con los animales se han hecho con muchos animales, con perros, con conejos, con chimpancés... Y esto es con ratas. Funciona el efecto placebo con ratas. Los animales están alejados de nosotros como las ratas. Y han visto que funciona. Bueno, ¿vale? Sesgos cognitivos. Nuestro cerebro nos engaña. Y mañana lo veremos clarísimamente gracias a Andrés Carmona, que la última vez le cambiaba el nombre cada vez que lo pronunciaba. En... Como por ejemplo esta imagen nos engaña. Pero no solo nos engaña visualmente, nos engaña de muchas formas distintas. Uno es el sesgo de confirmación. Os voy a hacer una pregunta a los chicos. Bueno, las chicas también podéis contestar, si conocéis la respuesta. ¿Por qué creéis que tenéis erecciones matutinas? ¿Alguien que sepa...? No le voy a poner el micrófono. Eso se llama la trempera matinera. Sí, la trempera matinera. ¿Que tenemos ganas de mear? Eso, ¿que tenemos ganas de mear? ¿Alguna propuesta más? ¿Es fisiológico? Sí, es fisiológico. Claro, es fisiológico. Eso se levanta fisiológicamente seguro. Pero sí, realmente, ella estaba en lo cierto. Yo también pensaba que eso era porque tengo ganas de mear. Yo muchas veces que me despierto, tengo ganas de mear y miro para allá y veo que tengo la tienda de campaña puesta. Y yo estaba convencidísimo de que eso era porque tenía ganas de mear. Venía la presión y eso. ¿Pero qué pasa? Que realmente es un efecto fisiológico que ocurre cerca de la fase REM, o en la fase REM, no sé exactamente cuál, en el cual varias veces por la noche y sin que nos demos cuenta, eso, el pino se planta y nosotros nos percatamos. ¿Cuándo nos percatamos? Cuando nos estamos meando y nos despertamos y nos encontramos en el monumento, entonces, y hacemos lo que se llama un sesgo cognitivo, un sesgo de confirmación, que es, yo relaciono eso con tener ganas de mear y por eso pienso que siempre que tengo ganas de mear, pues, tengo esa dirección matutina. Eso es un sesgo muy claro. Y en la homeopatía también puede pasar eso. Que yo tome algo, me cure y piense que es por lo que me he tomado. Y a lo mejor puede ser por otra razón, igual que lo de las ganas de mear y por las mañanas. La disonancia cognitiva. Ayer estábamos hablando con un chaval que hizo una pregunta muy interesante, que no me acuerdo quién fue, que era cómo poder convencer a alguien de que la homeopatía no funcionaba o de que lo que estaba tomando era una sedociencia o que la sal del Himalaya no tiene genes. Pues una forma de no hacerlo, clarísima, es la confrontación. Porque en el momento que confrontas con otra persona, él activa sus defensas psicológicas y se pone a la defensiva y actúa en lo que se llama la disonancia cognitiva. ¿Cuántos de vosotros os habéis enfadado con vuestra madre o con vuestro padre? Levanten la mano. Qué malos chicos sois, eh. Qué malos chicos. No, es normal. Pero en muchos momentos donde estábamos enzarzados ahí en una discusión y nuestra madre nos dice algo sensato y nosotros intentamos, buscamos cualquier excusa, por estúpida que sea, y la metemos. ¿Vale? Por ejemplo... ¡Hijo, llegaste ayer a las 3 de la madrugada todo borracho! ¡Yo qué borracho! ¡Ni nada! ¡Si nada más llegar me exprime un limón! Y la madre, ¡un limón, pedazo de animal! ¡Si exprimiste al canario! Esa salida hacia delante, esa fuga, es porque confrontamos, activamos la disonancia cognitiva, no queremos reconocer nuestro error y salimos con cualquier excusa. Con cualquier excusa. Y entonces es cuando se activa este método. Entonces, nosotros no queremos reconocer que nos hemos equivocado, que estamos tomando algo, me he gastado 60, 70, 80 euros en algo que no me sirve para nada. También hay otro efecto que es lo que se llama regresión a la media. Normalmente, una persona puede estar bien, hay muchas enfermedades, que tú estás bien, te pones enferma, cuando estás en el peor de los momentos, te tomas la pastilla y después te curas. Pero la pregunta es, ¿te hubieras curado igual si no te hubieras tomado la pastilla? Esa es la pregunta. Y eso para eso evitamos, también hacemos experimentos científicos, para evitar este efecto, porque hay enfermedades que van para adelante y después se curan. O, gente que tiene enfermedades crónicas, pero tienen días peores y días mejores. Si tú en los días peores te tomas una pastilla, descansas y después al día siguiente te curas, porque ha sido por la pastilla, o porque la enfermedad, o te curas, no, o simplemente te ha bajado el dolor, o los síntomas han remitido un poco, pues si en ese momento te tomas la pastilla, pues puedes achacarle, gracias a la pastilla, pero a lo mejor, si no hubieras tomado ese producto homeopático, hubiera mejorado igual. Casualidad, parece muy improbable, pero que un niño, porque a mí me lo han contado, un niño, de encima una enfermera, que su hija se curó del asma, o de una alergia, yendo al homeopata, había ido a todos los médicos, no habían resuelto nada, fue al homeopata y se le curó. ¿Pero qué pasó? Pues que las terapias normalmente son muy largas. Así que, Cristóbal, ten cuidado, porque quizá dentro de dos años cojas una coborcea, y con un dolor de cabeza, una resaca, y digas, ¿por qué? Acuérdate de esto, ¿eh? Son terapias tan largas, tan largas, que pueden pasar años, porque ellos te lo venden así, que eso no funciona al principio, que hay que tomar muchas veces, que no sé cuántos, y si encima te cogen un periodo, como la adolescencia, con tus cambios hormonales, crecimiento, cosas así, puede que enfermedades como el asma, o algunas alergias, remitan esporádicamente, sin que tú hagas nada. Incluso, también, cuando te digas embarazadas, hay también cambios hormonales, y te pueden venir alergias, o irte a alergias, que ya tenías antes, incluso en épocas más avanzadas, como la menopausia, etcétera, etcétera. Pero, puede pasar, que durante, estás tomando algo que es inefectivo, pero, la enfermedad remita, simplemente, por casualidad. Y si hubieras curado, igual, si hubieras tomado la homeopatía, como no. Es algo estadístico. Es algo estadístico, es lo que hemos hecho al principio, cuando hemos jugado a las cartas, que cuatro personas, se han levantado. ¿Qué cuatro personas? Cuatro personas, que se habían curado. Porque la gente que se ha muerto, no se levanta y dice, yo me he muerto. Nos, nos enteramos, nos enteramos de la gente que toma la terapia y le funciona. Pero, no nos enteramos, porque, normalmente, ni lo quieren reconocer, o, simplemente, no lo dicen, porque no ha funcionado la homeopatía, pues, se pasan a la acupuntura, si no funciona la acupuntura, se pasan a otra cosa, hasta que le funcione algo. ¿Y qué ellos recomendarán? Lo que le ha funcionado. Nada, 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 nada de lo que no le ha funcionado. Eso es algo que yo no sabía que existía, pero, yo soy informático, soy investigador, pero en informática y en la área de inteligencia artificial. Y lo que hacemos es analizar muchos textos. Pues, quisimos saber, analizar las opiniones de la gente sobre teléfonos móviles. Y cuando vimos los resultados, veíamos que casi todas las opiniones eran positivas. Por malo que fuera el móvil. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Hay algo mal, no sé qué, o nos extrañaba. Pero como eran datos, no podíamos echarlos atrás. Así que hablamos con un psicólogo y nos dijo, no, es que eso es lo que hace la gente normalmente. La gente quiere confirmarse de su decisión de haberse comprado ese móvil o de haber tomado homeopatía y le ha funcionado. Y te lo va a decir. Me he comprado este móvil y es muy bueno. La gente que dice que va a internet, se molesta en internet y a decir pestes del móvil, es menos gente. La proporción de gente que dice que una terapia le ha funcionado, aunque no sienta vergüenza, no es tan alta como la gente. Entonces tenemos un sesgo diciendo, oye, si todo el mundo que habla bien de la homeopatía, que hablo de la homeopatía, me dice que funciona. Pero es que los que no le han funcionado mejor no te lo han dicho. Y ese es el sesgo estadístico que muchas veces hacemos y que no lo sabemos. ¿Un cuarto de hora? Vale. Bueno, y todo ese conjunto entra en lo que se llama el a mí me funciona. Si a mí me funciona, ¿qué funciona? Pues no necesariamente. No necesariamente. Hay muchas cosas que puede ser que a ti te funcione, a otra persona no le funcione o ni siquiera te haya funcionado a ti y tú no lo sepas. Bueno, me voy a pasar rápido y si no funciona, y esto me da mucha rabia, muchos enfermos que están pasando mal, que tienen una enfermedad grave, van a la homeopatía y después de pasar un año, seis meses o dos años con el tratamiento y no le funcionan, el homeopatía encima tiene la cara de decirle que no funciona porque es culpa tuya. ¿Por qué no crees en el medicamento? ¿O porque no te lo has tomado siempre? ¿Te lo has tomado siempre? Sí, sí, sí. ¿Seguro, seguro que te lo has tomado siempre en estos dos años? Bueno, es que si en el agosto del 88 o el 3 de julio pues se me olvidó tomarlo por la mañana. ¡Ay, esta es culpa tuya! Por culpa de eso te vas a morir. ¿Me entiendes? Lo digo así de broma, pero es preocupante. Es preocupante que encima, que tú estás sufriendo, que estás en una enfermedad, es lo mismo que contaba esta mañana. Encima que tienes un hijo autista, te culpan a ti, pues encima que tienes una enfermedad, te culpan a ti de tener esa enfermedad y a mí me parece bochornoso y tener una cara tan dura para hacer eso. Vale. ¿Es inocua la homeopatía? Pues claro, si no tiene principio activo, no tiene principio activo, no tiene efectos primarios, tampoco tiene efectos secundarios, mal no me va a hacer. ¿Por qué no? Ya no, pues yo puedo tomar la homeopatía. Caso 2001, estos son unos pocos casos. Vitoria, niño de 5 años, se tomó Mercurius Gel, una dilución de 10, ¿vale? Pues le salió esto. Badajoz, hombre de 67 años, diabetes de tipo 2. Tomó NUS vomita. Ingresado con fuertes dolor picástricos, respiración mecánica. Se le hizo cierta cirugía, el paciente falleció. Pancreatis por fármacos. La autopsia, lo que dio. Fue por esto. Y había tomado solo esto. El Centro Andaluz de Farmacovigilancia alertó de una reacción alérgica en un producto homeopático. El laboratorio lo negó. Continuando vendiendo sus productos hasta el 2007. Al final se le negó porque evidentemente se encontró que estaba produciendo efectos, reacciones alérgicas a la gente que tomaba ese medicamento. Después de dos años, siguiendo comercializando, en el laboratorio de Beleda se encontraron problemas de esterilidad en los medicamentos. El laboratorio homeolab, contaminación microbiana, se tuvo que retirar los medicamentos. En 2013, bueno, antes de ver esto, ¿cuántos de vosotros conocéis a una persona que en un principio, o un niño, que en un principio estuviera sano y que, bueno, a una persona que haya muerto de cáncer? ¿Cuántas? ¿Cuántas las manos? Mucha gente. Ahora, decidme, cualquiera de vosotros, que una persona sana, o un niño, haya muerto de una infección hoy en día bacteriana. Nadie. 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 Pues aquí, en 2013, en Canadá, un niño de siete años murió por una infección bacteriana. Este no es el niño, ¿eh? Este no es el niño. Este es el segundo hijo de la mujer. Eh... Hay un... Bueno, había un vídeo del niño en internet, pero no lo que yo poner. Eh... Fácilmente tratable con antibióticos hoy en día. Sin embargo, la madre no creía en la medicina convencional y le dio homeopatía. La madre está con cargos por denegar servicios sanitarios allí en Canadá y está en prisión. Eh... En Olot, este año. Un niño de seis años muere de disteria. Después de treinta y dos años. ¿Qué le había dado la madre? Estaba vacunado homeopáticamente. Hay vacunas homeopáticas. Contra la disteria. Y le habían dado esa vacuna. Y a lo mejor la madre, si no hubiera tenido esa vacuna, no le habían puesto esa vacuna, le hubieran puesto la vacuna de verdad. Y el niño a lo mejor estaría vivo. Ayer... Ayer me avisaron. Por Twitter. Bebé de dieciocho meses. Una infección de oído. Ahora me vengo de José Ramón por fastidiarme algunas cosas de la presentación. No era de Australia. Era de Pensilvania, Estados Unidos. Eh... Meningitis. Una infección bacteriana. Tratable con antibióticos. Nadie muere hoy en día de eso. Y se está muriendo. Sus padres ahora mismo se enfrentan a cargos criminales por homicidio involuntario. Y es que... Y es que... Aquí hay un estudio... En esta revista... Eh... Que analizaron mil ciento... Cincuenta pacientes... De un hospital. Que tomaban productos... Eh... Eh... Medicina alternativa. No. Mentira. Que producían homeopatía. Habían treinta afectados. Treinta afectados de esos mil ciento cincuenta. Eso es... Dos coma seis por ciento. De la gente... Que tomaba... Eh... Medicina alternativa. Eh... De esos mil ciento cincuenta. Treinta. Habían... Tenían... Eh... Tuvieron que hacer diálisis. Tuvieron... Eh... De forma directa e indirecta. Los médicos deben ser conscientes de sus riesgos. Y asesorar a sus pacientes en consecuencia. Esos son los autores de este artículo. No lo digo yo. Este... Es el caso de Mario Rodríguez. Un chaval que tenía leucemia. Empezó el tratamiento. De... Encontrar la leucemia. Parecía que la cosa iba bien. Iba bien con el tratamiento. Pero su madre lo llevó a un... A una naturópata. Y... Eh... El naturópata le tuvo la cara de decirle... Que su... Que su medicina no funcionaba... Si tomaba... Si tomaba quimioterapia. Se dejó la quimioterapia. Y ahora... Julián Rodríguez. Giner, su padre. Después de la muerte del chaval. Ha montado... La asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. Que es esta dirección. Si alguien quiere se la doy. ¿Vale? Y que colabore con esa asociación. Para intentar cambiar la ley. Y que estos delincuentes no queden impunes. Porque quedan impunes. El juez... El juez... Le dijo... Que este era un niño mayor... Un niño mayor. Una persona mayor. Era adulta. Y tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y por lo tanto... No es un timo. Aquí en España... Si timas a alguien... Con una estafa... Eh... Con una estafa... Eh... Evidente... No se considera legalmente un timo. El año... Eh... Hace pocos meses... El único caso que conozco... De una... De una... De una... De una... Sentencia... En contra... De un adivino de la tele... Eh... Porque convenció... A dos... Eh... Hermanos... De las Islas Canarias... Para... Eh... Para tomar... No... Para... Para adivinar el futuro... Para consejos de dinero y demás. ¿Sí? Gastaron una pasta con el adivino. Pues al final... Ganaron el juicio. Pero para ganar el juicio... Tuvieron que demostrar que eran retrasados mentales. ¿Eh? Que no tenían muchas luces. Porque si no... Si tú tienes... Conciencia... Y... Y sigues una... Conciencia... Si tú tienes inteligencia... Supuestamente... Y sigues alguna terapia de esta... Ninguna... Ningún juez... Te va a defender. Porque hay una ley... Que dice que el... El timo... No tiene que ser evidente. Y eso pasa. Y por eso quiere esta asociación cambiar la ley. Eh... Pues eso... Que hemos visto que la homeopatía sufre... Eh... Puede tener consecuencias... Eh... Porque... Puedes... Eh... Por medicinas que verdaderamente funcionan... Y no seguirá el... El... El tratamiento convencional... Aquí hablo del control de fármacos... Que tiene... El sistema de fármacos tiene errores... Pero se corrigen. Hace un año se retiraron... Bastantes fármacos... Porque se demostró... Eh... De la seguridad social... Porque se demostró que no eran tan eficientes... O que tenían más efectos secundarios... De los que realmente habían dicho. Y se retiraron. En homeopatía llevamos 200 años diciendo que la homeopatía no funciona... Y no se retira. Bueno... Eh... Me queda solo... Ya... Ya debería haber acabado... Vale... Pues nada... Solamente decir que la... Que hay una falta de legislación... Eh... Clarísima... Por el tema este de los medicamentos... Aquí en España... La directora de la AEMS... Decía unas declaraciones... Que... Que... Podría poner de... De punta... Los pelos... De punta... A cualquier persona... Se insata con esas declaraciones... Que como que la... La homeopatía no tenía que seguir los mismos criterios que la medicina convencional... O... Eh... Que la gran mayoría de los medicamentos homeopáticos... Están prescritos por médicos... Justo antes de reconocer que no hay estudios sobre su prescripción o consumo... Porque... Cosas que... Que... Haga una cosa... No quiere decir que esa cosa funcione... Eh... Y... La noticia también reciente... Eh... Mala... Es que la homeopatía pues... Eh... Se incluye ahora como un medicamento... Pero no tiene que pasar los mismos controles que un medicamento... ¿Cómo puede ser eso? Por eso yo he tachado la palabra medicamento... Cuando... Cuando ponía... La... La homeopatía no es medicamento... Porque... Actualmente... A día de hoy... La... La homeopatía es medicamento según la ley española... Bueno... Los productos que se venden son ilegales... Pero bueno... Eso ya entraremos... Y aquí... Pues... Problemas... Que hubo con... Ciertas... Empresas... Que hacían mal el medicamento... Y por eso... Habían problemas... Esos problemas que hemos visto... Si la homeopatía no tiene nada... ¿Por qué? Porque hacían... Utilizaban sustancias muy tóxicas... En homeopatía... Y hacían una mala preparación... Las empresas... Y por eso tenían esos efectos secundarios... Tan fuertes... Y... Porque hay muy poco control... En la... Industria... Homeopática... Bueno... Para los... Homeopáticos... Esta es una historia muy interesante... Pero me voy a ir... A lo que realmente... Bueno... A cosas como que... El... El director de... Butch... Una empresa... Una multinacional... Que vende homeopatía... Reconoció... Reconoció... En el Parlamento... Del Reino Unido... Que vender... Remedios homeopáticos... Que Butch... Vende remedios homeopáticos... Porque son populares... No porque funcionen... Y lo reconocieron ellos... No solo eso... En 1961... En Suecia... Hubo un escándalo... Que al final... Las empresas... Reconocieron el fraude... Ante un... Ante un juez... Los mismos directivos de las empresas... Hoy en día... En Suecia... Que es uno de los países... Que menos se vende... Homeopatía... Debido a este caso... Informes internacionales... De todo tipo... Que demuestran... Que la homeopatía no funciona... Eh... Más informes... Más informes... Eh... Y para palos... ¿Vale? Se han retirado la homeopatía... En muchos sitios... Eh... En Reino Unido... Ya acá en... En Alemania... En Suiza... Se retiró... Aunque lo... Lo... Lo volvieron a introducir... Por presión de la gente... Que hizo un referéndum popular... Para que lo volvieran a incluir... En la seguridad social... En Francia... Hay una petición para retirarlo... Y... Y cuando luego dicen... No, es que en Francia... O en Alemania... En Alemania ya no... Ya no sé... Ya no está... Ya no está financiado... Por la seguridad social... Estuvo... Pero ya no... Y los únicos países que... En Europa... Que financien... De todos los países... Que tenemos en Europa... Solo estos... Estos... Eh... Cinco... La financian... ¿Por qué? Porque ningún otro... Ha querido poner... En la seguridad social... Algo que no ha demostrado... Su efectividad... Estudios científicos... Pues el más importante es este... En el cual... Es un meta estudio... Que revisan un montón de estudios... Unos 1.367... Y al final... Concluyeron... Que realmente no hay... Evidencia científica... Que demuestre... Que la homeopatía... Funcione... Y para terminar... Os dejo esta presentación... Ahí está esto... Que es lo que dice la homeopatía... Lo que dice la ciencia... Lo que dice la gente... Que es más o menos... Lo que yo... He explicado... Hoy aquí... Muchas gracias por vuestra atención... Y el que quiera... López Ome... Ahí está... José... Buenas tardes... En primer lugar... Muchas gracias por la charla... Nos habías prometido por la mañana... Que no nos íbamos a aburrir... Y así ha sido... Porque estar dos horas... Sin aburrirse... A veces es difícil... Quería comentarte... Y para estar en la misma línea... Con lo que estamos defendiendo aquí... Que es despertar el espíritu crítico... De todos... Y tú nos has dicho... Que cuestionemos... E investiguemos... Lo que tú has comentado... Y yo también quiero animar... A la gente... A que haga lo mismo... Con lo que yo voy a decir... Y con el resto... Quería comentarte en referencia... Al comentario que te he hecho... De la doctora Odir Fernández... De su libro... Tiene un par de ellos... He leído parte de uno de los libros... Porque me lo regalaron... Y que es mis recetas anti cáncer... Y ella sí que menciona... Tanto en el libro... Como en un vídeo... Que es muy fácil... De localizar en internet... Que ella pasó por quimioterapia... De hecho... Publica fotos suyas... En las que no se ve el leve pelo... Y cuenta algunas historias... Que tienen que ver con eso... Además yo creo que es importante decir... Que ella es médico de cabecera... Es decir... Está por la medicina tradicional... Por la que... Estamos la mayoría de nosotros... Y por lo tanto... Quizá haya menos posibilidad... De que haya un sesgo en ella... Además también... No solo menciona... Que la alimentación... Sana... Y la cruda y vegana... Sobre todo... Es lo que a ella... Le ha podido ayudar... También menciona... Que el ejercicio físico... Y la salud mental... Se obtenga... Por el medio que se obtenga... Podría ayudar... Y además también dice... Que puede que en otras personas... No funcione... Quisiera añadir también... Que desde hace muchísimos años... En los libros de fisiología... Nutricional... Ya se comenta... Que hay una relación... Y está... Ya publicado... En revistas... De reconocido prestigio... De las que están revisadas... Y demás que hemos hablado... Que hay relación... Entre diferentes alimentos... Para mejorar... O... Para empeorar... Entonces yo creo que eso... También debería tenerse en cuenta... Y no resumir solamente... La historia de esta chica... En un par de frases... Y por último... Quisiera decir que... El libro suyo... Es uno de los pocos... Que yo he encontrado... En lo referente a alimentación... Y cáncer... Por ejemplo... Que tiene... No sé si 700... O no te engaño... Si me voy a mil y pico citas... Del Medline... De revistas... Que están en el JCR... Yo creo que esos datos... Sería bueno también considerarlos... Y bueno... Los he lanzado... Para que se tengan en cuenta... Gracias... Tienes toda la razón del mundo... Yo no soy médico... Yo soy informático... Doctor en inteligencia artificial... Ya lo he comentado... Y yo no tengo por qué ser... Saber de todo... Ni ser experto... Y os he dicho... Que no me creáis a mí... Y que contasteis la información... Y haces bien... Y a lo mejor... Yo me he llevado... Por mi prejuicio... Previo... Contra este tipo de cosas... Y solo he leído un par de cosas... De Odile Fernández... Odile Fernández... Que a lo mejor... Que... Me ha dado a entender... Que no mencionaba... Bueno... Me ha dado a entender... No... En lo que yo he leído... Que no me he leído el libro... En lo que yo he leído... Sí que no mencionaba... Eso... Y por eso mi indignación... Eh... Y el libro no lo he leído... Entonces... Bien... Sí, sí, sí... Yo tengo entendido... Y mejor que... Esta pregunta la debería contestar José Ramón... Que sabe más que yo de esto... Eh... Que hasta hoy... Hoy... En día... No hay evidencias... Científicas... De peso... Que... Eh... Una alimentación... Eh... Más allá de una alimentación equilibrada... Te ayude... Al cáncer... Eh... Eh... El cáncer... Sobre todo si estás tomando quimioterapia y cosas así... Eh... Tiene muchos efectos secundarios... Porque es muy agresivo... Porque no es nada específico... Etcétera, etcétera... Pero... Eh... Y esos efectos secundarios es también el... El... Eh... Sentirte mal... Vomitar... Eh... Muchos dolores de estómago... Etcétera, etcétera... Y... Y es importante... Eh... Alimentarse... Por lo menos llegar al mínimo para no... No empeorar la enfermedad por una mala alimentación... No te voy a decir que una buena alimentación... Sea correcta... El... El problema... Es que... Eh... Eh... Ella defienda... Que... Eh... Una... Dieta específica... Como la crudivegana... Vaya a salvarte... Eh... Vaya a mejorar... Tu diagnóstico... Comparada con otra dieta... Que no sea crudivegana... Pero que esté equilibrada... Si tú comes bien... Yo creo que cualquier dieta te va a salvar... Y no hay diferencia... De hecho... Lo que sí que está demostrado... Y a lo mejor muchas de esas citas hacen referencia a eso... Es que... Eh... Una buena alimentación... Ayuda... Ayuda... A prevenir el cáncer... Las dietas ricas en azúcares... Las dietas ricas en grasas... Provocan... Más casos de cáncer... Igual que el tabaco... Igual que el... 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 El alcohol... ¿Vale? Todo el mundo puede tener cáncer... Pero... Disminuyamos las probabilidades... Con una dieta... Equilibrada... Sin fumar... Sin beberse... Lo que yo me he bebido hoy... Y nada por estilo... Eh... ¿Vale? Pero... Que esté demostrado... Lo que yo tengo entendido... Y he hablado con algunos médicos... Eh... Y científicos... Es que... A día de hoy... No hay una dieta... Más allá de una normal... Que te dé todos los... Eh... Alimentos... Y... Eh... Que te ayude... Al cáncer... ¿Vale? Eso es lo que yo tengo entendido... Me puedo equivocar... Y yo os aconsejo que... Que preguntéis a José Ramón... Que preguntéis... A vuestro médico... Que preguntéis a otras personas... Voy a intentar ser más breve... Para que entren más preguntas... No... Yo simplemente quería hacer un comentario... Y es que... El colectivo de la enfermería... Somos un blanco fijo... Para todo este tipo de pseudociencias... De hecho estuve en un congreso hace poco... Vinieron señores a hablar de... Reflexología... Acupuntura... Etcétera... Porque... No se nos considera... Que somos científicos... Y de una vez por todas... Se tiene que demostrar... Que utilizamos planes PAE... Que seguimos el método científico... Y que somos una disciplina científica... Aplicada... Al igual que lo puede ser... Cualquier otra... Ciencia de la salud... Como puede ser la nutrición... La fisioterapia... O la podología... Que he dicho... La razón del mundo... Pero al igual que hay... Eh... Enfermeros... Que recetan homeopatía... Que... Enfermeros que recetan homeopatía... O reiki... También hay médicos... Que recetan homeopatía... A mí... Un psicólogo me recetó a Agua del Mar... ¿Vale? Para curar una dolencia que yo tenía... Y es psicólogo... Y él ha hecho... Ha hecho... Tiene el método científico en su carrera... Tiene medicina... Tiene ciertas cosas... Que comparte con los médicos... Y me lo ha recomendado... ¿Cómo me lo puede recomendar a Agua del Mar? Sí... Eh... Entonces... Yo creo que el único remedio para esto... Es la práctica basada en la evidencia... Obviamente... Estoy totalmente de acuerdo contigo... Mira... Eh... La... La educación... El pensamiento crítico... Que es lo que se... Estamos intentando decir... Eh... Incalcó... Deciroslo... A vosotros... Que tenéis que tener... Eh... Un pensamiento crítico... Y... Y escéptico... Y no creeros todo lo que os digan... Y cuando... Y cuando alguien nos haga una afirmación extraordinaria... Pues pedirle pruebas extraordinarias... No... Una curiosidad que tenía... Eh... Como ha dicho que se hacían muchas diluciones, ¿no? Desde un vaso al otro vaso... Que cuando se hace una muy grande... Mejor 30... ¿Qué se hace con el agua que intermedia? Con las diluciones intermedias... Bueno... La cuestión... Es que... Eh... Tú no tienes un océano como que yo he mostrado en la... En la pantalla... Entonces lo que hacen... Es el principio activo... Lo van vaciando en el siguiente... Y este en el siguiente... Y le van añadiendo más agua... Entiendes... O sea... Van lo utilizando... Me imagino... No lo sé... Tú puedes vaciar este... En este... Este en este... Este en este... Cucharadita a cucharadita... Hasta que tener todos los vasos vacíos... Sin ningún problema... Y bueno... O al revés... No sé... Lo... Si hará algo así... O sea... Cogerían más agua y echarían una gota pequeña... Y darían... No... Vale... Lo curioso... Lo curioso es que... Eh... Cómo funciona la homeopatía... Lo podéis ver vosotros mismos... En internet... Porque Buarón... Da... Tiene un vídeo... De cómo preparan la homeopatía... Para que veáis que no me lo invento... Y encima es... Eh... Veis que es una industria... Como podría ser una farmacéutica... Tienen grandes contenedores... Donde van pasando cosas... Productos de un lado para otro... Como una industria farmacéutica... Exactamente igual... Y lo cuelgan ellos... En internet... Si vais a la página de Buarón... Buarón.com... Pues allí... Podéis ver... Hacer una visita guiada por un vídeo... Y lo veis... ¿Cómo lo hacen? ¿Crees que... Por ejemplo... Si hacen disolución 30 veces... Al final lo hacen... O cogen directamente agua del grifo... Y te la venden? Eh... Si no va un inspector... Y se asegura que eso funciona así... No lo pueden saber... Porque el producto final... No lo pueden... No han encontrado diferencia... Muchos estudios que se han hecho... Menos uno... Que se demostró erróneo... Y fue retractado... Eh... No demostró diferencia... Entre agua homeopática... Y agua normal... Ninguna... Eh... Benaveste... Creo que era el autor del artículo... Entonces... La única forma es que vayan a inspectores... Y lo prueben in situ... Y vean el proceso... Y si funciona... De hecho... Lo que pasó en Suiza... Es que un gerente... De una compañía de estas... Denunció... Que hacían... Específicamente eso... Y las empresas fueron denunciadas... Por estafa... No porque estuvieran vendiendo... Algo que no funcionaba... Sino... Porque decían... Que hacían... Eh... El proceso homeopático... Cuando realmente no lo hacían... Es por lo que he dicho rápido... Lo que pasa es que lo pasa es muy rápido... Es porque... Hay errores... Como tiene... Como eso... Como la EMS... Que es la agencia que debería velar por nuestra seguridad... Dice... Cosas como que la homeopatía es inocua... Que no puede hacer daño... Y demás... Pues no se molestan en comprobarlo... Pero después se ven... Que hay veces que hay... Que hay... Eh... Contaminación bacteriana... Hay... Eh... Malas diluciones... Que se hace mal... Y como produce... Y como utilizan productos... Muy, muy, muy... Peligrosos... Pues si lo haces mal... Puedes tener consecuencias... Eh... Peligrosas... Eh... ¿Es equiparable la homeopatía... Con los remedios... Típicos... Como por ejemplo... Hacerse una manzanilla... O ir al campo... Y cogerte cuatro hierbas... Y hacerte una infusión... Por supuesto que no... ¿Vale? La naturopatía... Eh... Funciona... Pero... Eh... No todo... No todo... Lo que... Viene de la tradición... Por ejemplo... La manzanilla... No funciona para el dolor de estómago... Pero funciona para otra cosa... Ahora no me acuerdo que era... Hay una página muy... Muy chula... Que es... Eh... The Information is Beautiful... Beauty... The Information is Beauty... Que... Eh... Que muestran muchos datos... De forma muy bonita... Y una de esas cosas... Es... Eh... La evidencia científica... Que hay... Eh... Con muchos remedios... Homeopáticos... Ah... Homeopáticos... Perdón... Eh... Natural... Eh... De naturopatía... De... De... ¿Qué evidencia hay? Y lo muestra con una línea... Diciendo... Eh... Cuando más arriba... Más evidencia hay de que funciona... Y cuando más abajo... Menos evidencia... Y cuando más grande es la burbuja... Eh... Más estudios... Hay a favor de eso... Y... Y cosas así... Te lo muestra muy bien... Y es una página muy interesante... Que puedes ver... Que pinchas en cada burbuja... Y dices... A ver... Esclavo... ¿Para qué funciona? Y te sale... Eh... Había muchas... Ahora no me acuerdo... Pero... Pero la naturopatía funciona... Lo que pasa es que... Por ejemplo también... Como la naturopatía viene mucho de tradición... Se... 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 Se aplica mucho el... El... Similia similus curantur... ¿No? Lo de similar curia... Lo similar... Y por eso muchas veces... Eh... La naturopatía se... Se... Se pasa que una planta que se parece a un riñón... Pues te cura cualquier dolor... De un riñón... Eso es una cosa... Que deberéis saber... Y que deberéis salir de aquí... Cuando una cosa... Un producto... Sea muy bueno para muchas cosas... Dudar... Dudar... Porque no suele ser así... Tenemos medicamentos específicos... Para cada cosa... Que ocurre... Porque las enfermedades son... Muy... Distintas... El cáncer en sí mismo... Cuando hablamos de cáncer... Estamos hablando de... De 200 enfermedades distintas... Cada una... A su vez es distinta... Y cada paciente es distinto... Por eso es tan difícil curar el cáncer... Y por eso hay tantos avances... En algunos tipos de cáncer... Y tampoco en otros... Porque en unos ha sido más fácil... Y en otros menos... Y en algunos funciona mejor la quimioterapia... En otros funciona mejor la radioterapia... Y... 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 Y hay otros que... Que... Que el pronóstico es muy malo... Pero... Lo que sí que es cierto... Es que en 30 años... La esperanza de vida... De la supervivencia en el cáncer... Ha crecido... En 30 años... Ha crecido una barbaridad... Tanto como que la leucemia... Casi nadie muere de leucemia... Bueno... Casi nadie... Muere mucha gente... Pero el 90% por ahí... No moría de leucemia... El cáncer de mama... También tiene un... Un porcentaje de curación... Muy alto... Si se coge... A tiempo... Etcétera... Etcétera... Me pregunto... ¿Cómo es posible que si la homeopatía dice que cuanto más diluido está un principio activo... Más activo es... Y teniendo en cuenta que el agua que tenemos ahora para beber es el agua que tenemos aquí desde los principios de la prehistoria... ¿Cómo ese agua puede curar unas cosas que ellos han elegido y no otras que se hayan podido dar en la época de los dinosaurios, por ejemplo? Pues es una pregunta que ninguno homeopata me ha podido resolver y por lo tanto yo no sé la respuesta. Es una pregunta muy perpicaz que yo he hecho a muchos y dicen... No... Ellos... La excusa dice... No, es que tienes que moverlo así, tienes que moverlo así, lo de la varita, lo de los golpecitos y lo de las vueltecitas, para un lado o para otro... Tiene que ser así, exactamente así. No es como lo hemos hecho aquí, pero parecido, ¿no? De moverlo para un lado, moverlo para otro... Pero es que hay gente, es que hay empresas que ni se molestan en moverlo, ¿entiendes? Y cada homeopata sigue su librillo. Y yo digo, bueno, y si la naturaleza es por casualidad, hay algo que se mueve así y esa gota cae en el mar... Entonces, ¿esa enfermedad desaparece porque todo el mundo ha tomado tarde o temprano ese agua del mar? ¿Porque casualmente por naturaleza se ha movido de esa forma que vosotros decís? Pero ninguno homeopata me ha sabido responder a esa pregunta. Así que no te la puedo responder. Hola. Bueno, mi pregunta es que cómo en la seguridad social, que a mí me han basado, te voy a contar mis casos, dicen, porque es mentira, que la homeopatía no produce daño. Bueno, porque mi caso fue, por ejemplo, el año pasado, hace un año exactamente, yo empecé con un dolor de estómago, me fui a mi médico de cabecera, mi médico de cabecera me dijo, toma de esto, homeopatía. Vuelvo ahí, me vuelvo a recetar la homeopatía, me vuelvo a la homeopatía, hasta que en un momento determinado me voy a un médico privado, o me fui a un médico privado, o como se me hubiera ido urgencias. Y entonces tengo una enfermedad de Crohn con 28 úlceras en el colon, que podría haber derivado en una bolsa de colectomía. Entonces, ¿cómo en la Administración permiten que eso sea así? Porque, claro, yo me tiré seis meses con úlceras, que eso me provocó una peritonitis, bueno, todo lo que viene después. Entonces, ¿cómo es posible que un científico, un médico científico que trabaja para la Administración pública le esté permitido recetar la homeopatía? Esa es mi pregunta. Cuando dicen que no tiene ningún… o sea, que no perjudica. Sí que perjudica porque lo que está haciendo es derivar el diagnóstico. Pues es muy buena pregunta, pero claro, teniendo a Belén Crespo como directora de la EMS y siendo tan permisivo, pero es que eso está pasando en todo país desarrollado. Hay una indiferencia ante las terapias alternativas que no han demostrado su eficacia que pasa en estos casos y no hay control. No hay apenas control en casi ningún sitio. He puesto algunos ejemplos de que sí, la FDA y otras cosas han puesto multas muy grandes a empresas como Buarón por vender algo que no es efectivo y cosas así, pero claro… Sí, sí, pero que es por desconocimiento. Yo creo que es por desconocimiento de la gente. O sea, también es por lo que hemos hablado actualmente a lo largo de estos días. Hay una desconfianza de las instituciones, incluso entre los propios médicos, enfermeros, farmacéuticos, que fisiólogos también pasa, que hay un desconocimiento y si alguien te vende la moto diciendo no, es que la homeopatía no quieren que lo descubra las grandes farmacéuticas y tú no tienes un pensamiento crítico e indagas en su funcionamiento, pues te lo vas a tragar con patatas. Eso, el Reiki y lo que te vendan y más con cosas… En mi casa, por ejemplo, no hubieran tenido los medios para llevarme a otro médico que pueda ser utilizado perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién se le pide responsabilidad de eso? Pues lo tendrías, al menos que tuvieras una receta del médico, lo tendrías muy mal para pedir responsabilidad. La responsabilidad es del médico, que te ha recetado eso. Y tú podrías demostrar el daño que te ha hecho si tienes alguna prueba de que te ha recetado eso. Si no la tienes, vas vendido. Porque hay bastante corporativismo, no solo en mi área de conocimiento, que es la informática, sino también en otras, como la medicina, y se protegen entre ellos. Y es muy difícil demostrar una negligencia en la medicina, no te digo que no. Es que no se puede hacer nada, muchas veces no se puede hacer nada. Y por eso esta asociación ha nacido, para que cambie la ley, para que podamos demostrar estas cosas, para que podamos denunciarlas y eso. Y es que a lo mejor, aunque tengan la receta, pasa un juez y te tiene que haber dicho, pero si la medicina es un timo y deberías haberlo sabido. ¿Por qué tengo que saber yo eso? O sea, yo soy una persona en la calle, estamos en una sociedad súper especializada, cada uno sabemos de nuestro tema, y a menos que tengas un interés, un hobby como yo, que me intereso por la ciencia, por estas cosas, pues no tengo por qué saberlo. Igual que el tema de las preferentes en los bancos, que ha pasado aquí en España, que la gente tenía que saber que eso era un timo, pues no, tiene que haber organismos que defiendan a las personas de estos timos. Pero no los hay, ni en las preferentes, ni con las áreas alternativas. Es lo único que te puedo decir. Voy a las dos semanas porque estoy igual, lógicamente. O no, estoy peor. Entonces, otra vez, lo mismo. Yo no soy médico, yo estudio arquitectura, entonces no tengo por qué saber lo que me tengo que tomar. Se supone que si yo voy cinco veces a ti a que tú me recetes algo porque yo no me encuentro bien, si a la primera no vale, aunque sea lo que sea, me da igual, me tendrás que poner otra solución. Y no me la pones, pues pienso que puedo, debo, pedir responsabilidades a alguien. Puedes y debes, puedes y debes. Otra cosa es que la cosa funciona. Y es lo que ha dicho, lo que dijo ayer. Hay que hacerlo. Porque parte de la culpa de eso, yo no voy a una farmacia y los denuncio por vender productos ilegales, que en este momento son productos ilegales. Solo hay seis productos autorizados de homeopatía en la EMS. Y tienen que estar autorizados ahí antes de poder venderse. Solo hay seis. Y ninguno de esos seis se comercializa en España. O sea, tú vas a una farmacia y te venden un producto homeopático, están incumpliendo la ley. Pero nadie pone una denuncia al farmacéutico. Nadie. Y es lo que pasa. Y lo que tú dices. Y por eso están las situaciones. Por cierto, están buscando gente afectada por la pseudociencia porque quieren hacerles una entrevista en Antena 3. Si podéis, ya quería hacer una última pregunta y contesto rápido y se acabamos. Porque si no... Mira, quería saber si conoces, si existe la anestesia homeopática. La conozco. El Seratif, por ejemplo, que todos los años lo utilizan para suicidarse. De hecho, yo pensaba, lo que pasa es que no he tenido tiempo y no sé cómo entra esto un poco en mi charla, de ir tomándome a lo largo de la charla el Seratif, que supone que es un calmante del dolor y un sedante. Según ellos venden, el café que me puso José Manuel López Nicolás, el Coffee Cruda, que es un producto homeopático, que está basado en el café, que supone que es el... Y lo ponen ellos en el extracto, porque yo tengo una transparencia de eso que he quitado por culpa de Nicolás, que dice que es el sedante más potente conocido. Pero no conozco, eso lo conozco, pero no conozco ningún homeopata que se haya operado con ese sedante ni que se haya quitado ni siquiera una muela con ese sedante. Ninguno. Porque no funciona. Te puedes sugestionar para dolores leves, por efecto placebo, pero... Y también hay operaciones también sin cirugía, que también, pero que hay vídeos en internet y demás, que meten las manos y te sacan vísceras y no sé cuántos, pero ya está desmontado por magos que han visto el truco en eso y dicen, eso es un truco, y claramente es un truco, porque después ni cicatriz ni nada. Ellos metían en la mano, se han ensangrentado, y sacaban vísceras y supuestamente te curaban. ¿Tienes? Son timos. Dudar, dudar de las afirmaciones extraordinarias, de las cosas que funcionan demasiado bien, de aquello que cura todo, el Figuera Brás, de que hablaba ayer también, pues, dudar y ser críticos. Vale, pues, muchas gracias por todo, gracias por tu charla y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.